hola hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo como pueden ver en sus pantallas tenemos por acá a un jugador que acaba de salir nuestro queridísimo jose fatal que tiene pues la verdad estadísticas bastante prometedoras para ser muy buen lateral será sin game no lo sé ya veremos en los clips como pueden ver 8 partidos jugados 4 goles una asistencia el 94 de ritmo 85 regate defensa promedio físico promedio le puse un ancla por qué razón porque es la única química que le sube 10 de fuerza aparte de arquitecto si no me equivoco que arquitecto te sube 15 de fuerza pero arquitecto te subiría el pase y el físico yo preferí subir las estadísticas de defensa que no las tiene tan tan altas y el físico el ritmo pues ya lo tiene brutal entonces lo ponemos en 99 de ritmo prácticamente con este estilo de química pero que vemos de esta carta nosotros que destaque pues obviamente el ritmo no es algo fundamental creo que tienen las estadísticas muy muy parecidas a alfonso davis la carta normal evidentemente tiene mejor tiro mejor pase y mejor regate que alfonso davis en su casa en su carta base en la carta uefa pues ya es muy diferente ya tiene más defensa ya tiene más de todo tiene más de todo evidentemente ok pero bueno estamos con jose fatal la verdad que esta carta tiene 80 energía algo que cumple tal vez tiene un poquito de carencia en eso yo creo que energía necesita un poco más para jugadas forzadas ya cuando sea el final del partido en cuanto los rivales te meten a los revulsivos te agarran el contragolpe y demás pero esperemos que la energía no sea factor con el 95 de ritmo que ya tiene no esperamos que esa energía le rinda la fuerza como pueden ver pues es algo negativo pero con el estilo de química de ancla lo ponemos en 82 tenemos una agresividad que lo deja en 87 un salto que la verdad no nos interesa porque normalmente cuando se entran estamos siempre peleando con nuestros centrales y tenemos la capacidad alta de regate con este jugador ok es algo que nosotros nos interesa muchísimo para poder salir intentando esquivar pues como quien dice la presión rival entonces con el regate es fundamental para nosotros tener esta carta pues bien posicionada y así mismo ayudarnos con él a las contras porque porque es un jugador que tiene elevado medio como lo pueden ver entonces es un jugador que no se va a quedar normalmente en su posición yo lo tengo con la instrucción de quedarse abajo al atacar pero normalmente los que tienen elevado medio o elevado abajo no hacen tanto caso esta instrucción y atacan bastante entonces pues vamos a ver que nos que nos depara con este yuse fatal y también algo que quiero puntuar muy muy importante no tiene tan buen pase o que tiene pase corto en 80 pase largo en 76 y la visión de 77 hay laterales mucho mejores en cuanto a pases por ejemplo cuadrado es uno de ellos cuadrado que tiene este su carta scream es una carta que es muy superior a este yuse fatal a mi parecer vamos a ver qué tal se desempeña en game como pueden ver ya les dije ocho partidos cuatro goles una asistencia así que vámonos con los clips y bueno entrando aquí a la zona de clips no vamos a primero hablar sobre la carta puede o no subir de media creo yo que si puede subir de media creo que es una carta que puede subir si y sólo si le verkusen le gana es la vía praga y si y sólo si nisa le gana a bergheba ok cosas importantes por qué razón si le verkusen empata o pierde tiene más goles que nisa entonces eso no le ayudaría en prácticamente nada nisa lo que ocupa es de ganarle verkusen y que bergheba pierda evidentemente contra nisa con un marcador de 1 0 1 0 estaría pasando a la siguiente fase nisa lo cual lo dejaría este a tal con un 84 media aproximadamente y lo haría un jugador que sea mejor defensivamente ustedes como pueden ver en su pantalla en este momento yo decido que este jugador no me está funcionando lateral entonces qué hago vámonos de mediocampista porque a tal estás de adorno les prometo que es una cartaza me gustó muchísimo pero no de lateral ok de lateral no me gustó prácticamente nada es un jugador que no te cumple defensivamente por qué razón no tiene fuerza es un poquito malo defendiendo la verdad es que las estadísticas no mienten no defiende tan también deja muchos rebotes a la deriva y aparte es un jugador que se la pasa fuera de posición es un jugador que ataca tanto 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 todo el tiempo que es muy complicado pues como quien dice darle partidos o darle el acomodo o el seguimiento que te interesa como un lateral no funciona como mendy ni lo va a hacer no funciona como cuadrado ni lo va a hacer no funciona como walker no funciona como semedo les prometo que es una carta que es muy muy competitiva pero no a niveles este defensivos a mí me gustó muchísimo cuando lo moví a la posición de mediocampista ok y tiene una peculiaridad de mediocampista tampoco defiende si no le ponen la táctica de quedarse atrás al atacar tampoco defiende de mediocampista entonces yo lo tenía con una instrucción de lateral en quedarse atrás al atacar y no defendía se lo puse de mc pero sin instrucciones y ofendía muy bien al rival cuando le puse la instrucción de quedarse atrás al atacar le costaba muchísimo encontrarse en el campo si se dan cuenta casi no lo encuentro en el campo es un jugador que es bastante bastante completo vean ahí que intenté hacer una entrada con él y no ganó el balón porque como les digo no es un jugador como quien dice tan bueno defendiendo pero es muy bueno jugando con los pies vean el pase que da es bastante bastante bueno con los pies a mí me gustó muchísimo la carrera ofensiva que mete para poder generar peligro en papel da un mal pase muy malo pero la jugada completa fue de atal entonces es para que ustedes se vayan dando cuenta más o menos de qué funciona atal ok ahora ahí les va mi recomendación de esta carta como pueden ver estamos generando muchísimo peligro por qué razón porque yo lo decidí mandar arriba al ataque entonces atal es un jugador que es perfecto perfecto revulsivo para utilizarlo en los momentos cuando el equipo rival está muerto este jugador va a desequilibrar muchísimo pero de revulsivo entiéndanmelo nunca lo utilicen de titular porque de titular no porque lo tienen que meter de defensa derecho para que tenga toda la química esto les complica a ustedes porque cuando lo quieren mover de posición a quien mueven a la defensa derecho es muy difícil encontrar alguna posición que pueda sacrificar para mandarlo defensa derecho entonces este atal es un jugador que yo utilizaría mucho para utilizarlo extremo en alguna formación más agresiva por ejemplo una 4222 lo ponemos de mc o derecho de mc o izquierdo o lo ponemos en una 4231 y lo ponemos de extremos es decir este atal es muy muy bueno pero yo no lo utilizaría ni de titular ni de defensa tiene que ser revulsivo sí o sí y tiene que ser revulsivo de los atacantes ok importantísimo que se enteren de esto jugador rapidísimo muy versátil me gustó muchísimo su capacidad en cuanto a tiro no no es el mejor tirando pero si es el mejor generando oportunidades de gol esto que quiere decir que posiblemente tira mal pero deja un rebote a la deriva para tus jugadores van a ver al finalizar que ya son los últimos tres clips tres goles tres goles que fueron bastante bastante top ya vieron cómo cobra los penales no es bueno cobrando penales los tira como de jong si alguien tiene de jong o lo ha probado desde años pasados tira muy mal los penales prácticamente así vean los últimos tres clips son goles de atal es muy muy bueno para generar oportunidades de peligro mete muy buenos goles pero esta carta no me gustó para nada en la defensa ok le estoy dando mi más sincera opinión no lo utilicen de defensa ni de titular porque no les va a gustar es una carta que si sigo que se la hagan cuesta solamente 26 mil monedas pero aún así no la utilicen de titular por qué razón ya les dije no sabe defender y no tiene el posicionamiento capaz para poder mantenerse en el campo ok de esta manera ustedes están viendo los mejores clips que saqué con atal para los goles que golazos metí con él la verdad que disfruté mucho los goles que alcancé a meter con atal de cualquier manera yo como les digo pónganlo de titular al ataque si están dándose cuenta pues los goles son cuando estoy usando de forma agresiva no lo estoy utilizando al contragolpe ni nada de esto prácticamente dominando haciendo rainbows y demás entonces es un jugador que van a disfrutar muchísimo siempre y cuando lo utilicen arriba vean agarramos un contragolpe por acá a tal de mediocampista intenta atacar no puede pero la recuperamos de nuevo y ahí se viene un gol entonces vámonos directamente a la carta para que les pueda dar mis opiniones finales sobre esta carta y les diga que si vale o no vale la pena esta cartaza y bueno finalizamos con esta carta qué pienso de esta carta yo pienso que esta carta como ya les fui diciendo sobre el transcurso de los clips es una carta que sí o sí tiene que tener la capacidad de ser revulsivo por qué razón como se dan cuenta cuando lo usé de manera ofensiva que fue únicamente un partido ahí anotó tres goles ok tres goles desde el minuto 1 hasta el minuto 40 más o menos metió los tres goles a tal entonces es para que se den cuenta ocho partidos cuatro goles una asistencia un único partido que lo usé de ofensivo y en ese partido fue donde me generó todo el peligro entonces yo este a tal no se lo recomiendo para nada en la parte defensiva muchos les van a vender humo les van a decir que sí la verdad es que no no funciona del lateral ustedes se van a frustrar porque no lo van a encontrar defendiendo ni siquiera funciona como semeo semeo tiene los mismos work rates elevado medio y no defiende no defiende a tal como semeo me gustó muchísimo más semeo tiene un poco menos de defensa incluso y semeo me gustó más entonces me parece una carta que ustedes deben de tener la consideración de hacérsela eso sí no tengan duda en hacérsela pero para usarla de titular como perdón para usarla de revulsivo de titular no les va a funcionar y utilizándolo como jugador ofensivo por qué razón les digo que si se la hagan porque es una carta que vale únicamente 26 mil monedas aproximadamente de 26 a 30 mil y es una carta que les va a brindar muchísimo aporte al ataque pero tiene la potencial que puede subir de media entonces una tal si avanza a la siguiente fase pienso yo que van a subirle dos puntos se va a poner en un 84 media entonces calculen que tenga dos puntos extras en cada rubro ahora ancla es la mejor química que le pueden brindar a este jugador si lo van a usar de mc o lo van a utilizar de lateral él es pues que les ofrezco yo que les brindo yo yo les recomiendo que ustedes pongan a este atal con un estilo de química en tiros y pase más alto por qué razón porque este jugador yo les recomiendo que lo utilicen en banda ya se los dije es un jugador que va a desequilibrar muchísimo corre muchísimo más que adama se siente mucho más rápido gira mejor que adama sin problema alguno y que le falta este jugador le falta un poquitito del pase tiros y pases adama los tiene igual de malos entonces si se dan cuenta es un jugador que es muy superior a dama y a muchos de ustedes les gustó a dama es un jugador que les va a gustar demasiado además tiene la ventaja que tiene cuatro de regates con cinco de pierna mala lo cual te brinda prácticamente desequilibrio total todo el tiempo si se dan cuenta los goles que metí en los clips anteriores son goles que mete con ambas piernas un gol con zurda de volea y dos goles con derecha volea entonces esta es una carta que yo les digo sí o sí hágansela esperen a que suba si lo quieren usar de lateral si lo quieren usar de revulsivo utilicenlo para mí es buenísimo va a ir de revulsivo titular en mi este mi plantilla de foot champions revulsivo titular le digo a mis revulsivos que son los primeros que meto es decir cuando tengo complicaciones por ejemplo yo quito a jelson martins meto a tal entonces para que tengan más o menos la idea de que para mí que es un revulsivo titular es el primer cambio que meto a mi plantilla es muy parecido a orsic con mejor regate y con la capacidad de que tiene este cinco de pierna mala entonces háganse a tal no lo utilicen de defensa eso es una mentira no lo hagan de defensa por favor espero que lo puedan aprovechar muchísimo recuerden que está muy difícil darle links pero es una ventaja puede subir de media y 26 mil monedas no son nada se pueden ganar prácticamente en recompensas sin problema alguno espero que hayan disfrutado de este vídeo si fue así por favor regalenme un like suscriban si no están suscritos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos chao